En estos últimos tiempos se viene hablando que aumentó la venta de medicamentos genéricos. ¿Esto se ve reflejado en Pinamar? Sí, también. Igual que en otra época, donde el medicamento subió bastante, resulta que tenemos que buscar otra opción. Ahora la gente viene a un mostrador y nos dice si tenemos una opción más económica. Así que tenemos que recurrir al uso de los medicamentos genéricos. ¿Cuál es la diferencia entre un medicamento genérico y otro de la marca de algún laboratorio más conocido? Tienen el mismo medicamento, la misma concentración y tienen menor precio debido a que no pertenecen al mismo laboratorio que es de multinacional. Estos son laboratorios nacionales. Debido a que no se paga la patente, es mucho más económico. En cuanto a la calidad, si hablamos comprimido por comprimido, tienen la misma calidad. Siempre y cuando el preparado original no venga elaborado de cierta manera para que se libere en forma diferente a un comprimido común. Pero sin tener en cuenta esto, tienen las mismas cualidades. ¿Económicamente de qué diferencia estamos hablando? Tranquilamente puede llegar hasta un 50%, que es bastante. Así que es una opción que muchas veces el mostrador nos dice y que por la situación actual muchas veces tampoco llegan hasta el valor del genérico también. ¿Lo cubren las obras sociales si uno viene con una receta de un antibiótico? ¿Ustedes lo pueden cambiar y seguir haciéndole el descuento de la obra social? Sí, está en vigencia una ley en la cual el médico tendría que recetar solamente por genérico, en el cual el paciente tendría que optar por qué medicamento llevar en base al precio, por ejemplo, y a su calidad y recurriendo al farmacéutico pidiéndole consejo a ver cuál sería el mejor a optar. Pero por ley nosotros podemos darle una opción y aunque hayan puesto una marca, también el paciente puede optar por otra que sea un poco más económica y que contenga lo mismo, la misma concentración y la misma cantidad de comprimidos. ¿Todos los medicamentos tienen su genérico? No, todos no. Generalmente los que son, yo diría que hasta el 75% de las drogas que se utilizan hoy en día vas a encontrar un genérico, pero las últimas de nueva generación y eso todavía no tienen una opción genérica. Esta es una farmacia que está estratégicamente ubicada para el turismo, hay mucho turismo. ¿En ese público también se observa que empiezan a pedir el genérico? Sí, también. En el fin de semana del 12 de octubre fue la primera muestra de cómo va a ser la temporada. Para nosotros es un clásico ya. Y ya vienen a optar. Directamente me dicen por la droga y dame el más barato. Así que me depositan a mí la decisión de cuál le vamos a dar. Y bueno, aparte la gente ahora va a farmacia por farmacia, consultando precios y asesorándose. Así que es un público que está buscando, al igual que en otros rubros, en el rubro farmacia también están buscando precio y calidad. Las dos cosas. ¿Hay diferencia una farmacia a otra con los precios? Generalmente no, tendría que haber. No tendría que haber porque son precios estimados y... ¿Sugeridos? Sugeridos por el laboratorio. ¡Gracias!